¿Qué haces entre el público, María? ¿Cree que ibas a competir? Mi padre insistió en que fuera su acompañante. Además, no hay nada de competencia aquí. ¿Con que sí, eh? Pues yo digo que puedo vencer tu mejor tiempo sobre la pista por 10 segundos. Yo digo que no. ¿Que el perdedor pague el almuerzo? Perdería, de cualquier modo. Muy bien. Hay un nuevo restaurante que he estado ansiosa por probar. ¡Excelente! No olvides traer mucho dinero porque voy a tener mucha hambre. Es insoportable. Estuvo muy cerca. ¡Qué gran comienzo! Ya empiezo a saborear ese almuerzo. ¿Cómo marchan las cosas, amigo? Lo siento, muchachos. Esta carrera dice de la vega en la línea de pena. ¿Pero qué está pasando? ¿Un terremoto? ¿O qué está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Parece que María está en problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No intenten esta casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo sostenerme más! ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? Eso creo. Aún me debes el almuerzo. Sí, claro. ¡No fastidies de la vega! Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué le molesta, don Alejandro? Para empezar, los terremotos no son comunes en esta época del año. Podría ocurrir. Los terremotos son impredecibles. Quizá. Pero, ¿cómo explicarías el que éste solo afectó el área que rodeaba a la carrera? Quizá alguien debería indagar en este asunto. Quizá debería hacerlo rápido. Algunas veces siento que todos saben algo que yo ignoro. Y así, cuando las capas de la tierra se mueven... ¿Acaso no es el Maestro Marlindo que hayas visto? ¿Me estás hablando a mí? ¡Shh! Le estoy hablando a Sally. ¡Qué bueno! Porque... ¿Acaso lo interrumpimos, señor de la vega? Eh... No, señor. Es que yo estaba... Debe tener algo muy importante que compartir con la clase, sobre cómo colisionan las placas tectónicas. ¿Por qué no lo dice en alto? ¿Qué no sabe? ¡No sabe, Diego! Parece que el señor de la vega ha sido salvado por la campana. Pero nos podría decir más sobre los terremotos mañana. Digamos, con un reporte de más de diez páginas sobre el tema. Ah, genial. Como si no tuviera mucho de qué preocuparme. ¿Profesor? Sí, señorita Martínez. Quiero que sepa que realmente creo en lo que usted hace. Yo casi pierdo mi vida en el terremoto de ayer. Y de no haber sido por mí. Diego, estoy hablando con el profesor. Bueno, ya, perdón. Como le decía, me pregunto si me permitiría que lo asistiera en sus experimentos. Quizá podría ir después de clases para ayudarlo. Eso sería excelente, señorita Martínez. ¿Qué tal si comenzamos hoy a las cuatro en el laboratorio de física? Eso sería genial. Perfecto. Genial. Hay algo que no me agrada del profesor catalano. ¿Qué? ¿Piensas que estoy celoso de ese arrogante? ¿Qué te pasa? Solo estaba pensando en lo que mi papá dijo esta mañana. El terremoto de ayer fue extraño. Y los experimentos del profesor parecen estar más involucrados con crear los temblores que en detenerlos. Pienso que deberíamos tenerlo vigilado. ¡Increíble! ¿Colocaste una cámara? Bernardo, amigo, eres fantástico. Mantenga sus ojos en el monitor, señorita Martínez. ¿Significa que no perderé mis programas hoy? Temo que no es exactamente a lo que me refería, pero quizás le podría mostrar algo que es igual de interesante. Eso parece el patio de la escuela. Y creo que es el área justo fuera de la ventana. Así es. Ahora, ve esas líneas que se mueven a lo largo de la pantalla. Esas son ondas sísmicas. Le aseguro que no logro comprenderlo, profesor. Lo harás. ¿Por qué no te paras más cerca de la ventana? Seguro. ¿Lista? Sí, señor, aunque no tengo idea de lo que estoy esperando. Esto. Suena como un... ¡Terremoto! ¿Qué ocurre? No me digas que el profesor se le está insinuando a María. Bueno, bueno, ya solo bromeaban. Oye, hay un terremoto en la escuela, pero... no puedo sentir nada desde aquí. Sabía que algo no estaba bien con ese profesor. Es hora de inspeccionar esto. Antes de que alguien salga herido. Profesor, tenemos que salir de aquí. Profesor, ¿se detuvo? De hecho, usted presionó ese botón y se detuvo. Profesor Catalano, usted no provocó ese terremoto, ¿cierto? Sí, María, lo hice, pero como podrás ver, nadie resultó herido. Pero, señor, ¿esto no es algo peligroso? Algunas veces las personas resultan heridas en el nombre de la ciencia. Es inevitable. Pero te aseguro que mis experimentos salvarán muchas vidas después de que controle los terremotos. Ah, entiendo. Muy bien, profesor. Si usted lo dice, vaya. Mírela ahora. Mi padre me está esperando en una obra de la ciudad. Gracias por la demostración, profesor. Supongo que lo veré en clase mañana. Qué decepción. Realmente esperaba que pudiera entenderlo. No, señorita Martínez. Temo que no puedo permitir que vea a nadie nunca más. No hay duda de ello. El profesor Catalano debe estar detrás de esos misteriosos terremotos. Es momento de que el antiguo escarlata le haga una pequeña visita al profesor. Ah, lo siento mucho, señorita Martínez. Pero no puedo permitir que el mundo se entere de lo que estoy haciendo. No aún. ¿Realmente cree que esa es una buena idea, profesor? ¿Eh? ¿Quién está ahí? El zorro, señor. A sus órdenes. ¿Zorro? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que yo debería hacerle esa pregunta, señor. Nada que puedas comprender. Pero no deberías tocar nada. Podría ser peligroso. Creo que estamos de acuerdo en ese punto. Pero dígame, profesor, ¿la universidad sabe acerca de sus experimentos? No. ¡Parece! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 Y bien, señor Zorro, ¿qué va a hacer? ¿Capturarme o ayudar a esas personas? ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Tal vez haya ganado esta ronda, profesor, pero pienso volver! Muy valiente, señor Zorro, pero temo que no sobrevivirá para poder cumplir esa promesa. Pelibro, peligro, masa crítica. Siempre estás inmerso en tu trabajo, ¿no? Gracias por la mano. No es la primera vez que tengo que... ¡Cuidado! Tú ve adentro y encárgate de esa máquina. Yo me encargo de los niños. Entendido. ¡Vamos, Tornado! ¡Tú puedes hacerlo! Tornado, eres una motocicleta increíble. ¿No está el profesor? Cuando llegué, ya no estaba. Y eso no es todo lo que falta. La máquina de terremotos. Así es. Historia. Entonces debemos ir tras él. Señor Zorro, ¿me haría el honor de dejar que lo acompañe? Ah, sería un honor para mí, señorita. Sí, ya lo creo que sí. Sin embargo, podemos cubrir más espacios si nos dividimos. Desde luego, tiene usted razón. Tal vez en otra ocasión. Tú ve por este lado y yo voy por acá. Como tú digas. Hasta que nos volvamos a ver, señorita. Realmente me podría acostumbrar a esto. Parece que has tenido un día difícil, amigo. ¿Quién eres tú? No debes temer. Digamos que soy un amigo. ¿Amigo? Yo no te conozco. ¿Ah, sí? Pues déjame presentarme. ¡Chicos! Dijiste que eres mi amigo. Y lo soy. Ahora relájate y ven con nosotros. Vamos a presentarte a otros amigos a los que no conoces y que tienen mucha influencia. ¡Chicos! ¡El jefe nos espera! Me alegra mucho el que se nos pueda unir, profesor. ¿Qué... qué es lo que quieren de mí? ¡Yo no he hecho nada malo! El bien y el mal están separados por una línea muy tenue. No lo creas así, profesor. ¿Ah? ¿Lo ve? Sabía que nos podríamos entender. Mis informantes me dicen que posee un invento magnífico. Pues... tal vez sí. Por favor, profesor. Yo no estoy aquí para juzgar. De hecho, esa invención suya podría ser muy útil a la ciudad. Eso es lo que he tratado de decir. Lo sé, lo sé. Pero no todos tienen visión como usted y yo. Quizá me podría decir en dónde está su fabulosa invención. Yo... la oculté. No quería que el zorro le pusiera sus sucias manos encima. Puedo ver que los dos seremos muy buenos amigos, Alfredo. Este es el trato. Podrás llevarte a mis hombres a donde sea que hayas escondido tu máquina. Ellos te dirán lo que tienes que hacer y tú les vas a hacer caso. ¿Entendido? ¿Y cuál es el trato? ¿Qué... es lo que gano yo? ¿Qué es lo que ganarás? ¿Qué tal si evito que te encarcelen y dejo de tomar el crédito por capturar a uno de los más grandes criminales de Pueblo Grande? ¡Esa es mi oferta! Entonces, profesor, ¿nos ha quedado claro? Excelente. Ahora, si me hace favor, acompañe a mis socios. Y bien, jefe, ¿qué es lo que hará con esta máquina que genera terremotos? Renovación urbana, amigo. Renovación urbana. Ya veo por qué no lo pude encontrar. El alcalde se nos adelantó. ¿Qué es lo que el alcalde desea con el profesor? No, si el alcalde lo hubiera arrestado, ya estaría tomando el crédito por ello. Lo que yo creo, amigo, es que su señoría tiene otros planes para la máquina de terremotos del profesor. Y sea lo que sea, podemos estar seguros de que no es nada bueno. ¡Vamos, Juan! ¡Lánzame la pelota! Aquí es donde el jefe pidió que nos instaláramos. Así que comience a trabajar. ¡Sammy! ¿Vas a estar jugando todo el día? ¡Tienes tareas que hacer! Por favor, mamá. Quiero jugar un ratito más. Muy bien. Pero no quiero que olvides tus responsabilidades. ¿Me oíste? Sí, mamá. Muy bien. Hablemosle al jefe y sigamos con esto. Yo me encargo. Tal vez a su excelencia le importaría decirnos para qué nos ha citado. Paciencia, caballeros. Muy pronto. Creo que les tengo su respuesta. ¿Hola? Ya veo. Muy bien. Aguarden. Como ya saben, caballeros, desde hace mucho tiempo hemos querido reemplazar algunos de los vecindarios pobres en Pueblo Grande por redituables y costosos condominios. Sí, pero el público se sobreexalta cada vez que lo mencionamos. Sí, pero ¿qué tal si interviniera el destino? ¿Qué tal si un terremoto hiciera que los viejos vecindarios se derrumbaran? No nos podrían echar la culpa si la Madre Naturaleza decide destruir los vecindarios que necesitamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no sería culpa nuestra! Entonces, caballeros, lo único que nos queda por discutir es mi precio. ¡Sí! ¡Le pegué! ¡Está fuera del estadio! Oigan, ¿qué está pasando? ¡Guau! ¡Zorro! Así es, niño. Ahora vete a tu casa. Estoy seguro de que tu madre está muy preocupada y yo tengo muchas cosas que hacer aquí. Querrás decir nosotros, ¿no es así? Me imaginé que vendrías. No me gustaría decepcionarte. ¡Sammy! ¡Sammy! ¡¿En dónde estás?! Rápido, hijo. Ve con tu madre. Esa máquina de terremotos debe estar por aquí. Y creo que ya se va. ¡Ay, no! ¡Tenemos visitas! ¡Dispárales! ¡Sí! Ve si puedes llegar a la máquina. Yo me encargo de estos dos. Siempre dando órdenes, ¿no? ¡Todo un caballero! Oye, amigo, ¿a dónde se fue? ¿Me buscaban, señores? ¡Oh, no! ¡Máquenos! Eso debe mantenerlos quietos un rato. Hasta aquí llegó, profesor. ¿Qué? ¡No! ¡Retrocede! ¡No le hagas daño a mi máquina! ¿Qué, no entiendes lo que estoy tratando de hacer? Sí, lo entiendo. Es solo que no me gusta. Debo llevar mi máquina a un lugar seguro. ¡Oye, nos movemos! ¡Esto no es bueno! ¡Saltemos! ¡Saltemos! ¡No, no lo harás! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡ ¡Resisten! ¡No! ¡Mi máquina! ¿Con esto hemos terminado aquí, señorita? No por completo. ¿Acaso me olvidé de algo? Eso depende. A menos que hayas madurado como para no tomar el crédito por tus acciones, yo diría que hemos terminado. Pero sigues siendo el mismo zorro. Ah, creo que la entiendo, señorita. No es necesario que yo tome el crédito. Es solo que es muy divertido. ¡Vamos, Tornado! ¡En marcha! ¡Hombres! Doblaje mucho a México que hable de traventos. ¡Ya se sabe! ¡No! 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 ¡Tornado! ¡No! ¡Suscríbete!